Música Todos, todos, bailando Bailando y gozando Con esto que se llama La Borja Calzón de Calzón Música 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 ¡Gracias! 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 Para esta Feirena Rosa vamos a mostrar una ronda para que mi compa Freddy Torres de Pedazano Batreira acabo de hacerse se llaman al millón al millón de Pedazano Batreira mil 6 ¡Ay, niño! 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 No te lo conto! ¡Con las famosas cumbias! ¡Emprofreto! ¡Vamos con las tumbias en el concreto! Vamos con las cumbias en el concreto y con eso 1, 2, 2 ... Los siete decoratingos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.